¡Hola! ¿Sabían que el Instituto Tecnológico de Tresclo Gutiérrez ya tiene a nuestra disposición la encuesta de seguimiento de ingresados? ¿La qué? ¿La encuesta de seguimiento de ingresados? Ah, ¿dónde puedes vincularte con diferentes empleadores y ofrecer tus servicios? ¡Exacto! Entra a la página que aparece aquí en pantalla o ve al departamento de vinculación para obtener más información y así obtener todos los beneficios. Si no es tuyo, es de alguien más. ¡Devuélvelo!